bueno acá estamos listo para empezar ya estamos también transmitiendo en facebook así que vamos a comenzar con el webinar de hoy mi nombre es sol soy parte del equipo de marketing de oficio informática y voy a estar aquí presente con ustedes en este y en todos nuestros webinars del otro lado como siempre está nuestra presentadora mariel mariel cómo estás hola sol todo bien gracias y todo todo muy bien gracias por el webinar de hoy bueno los saludamos a ustedes que están del otro lado y les agradezco por estar aquí hoy como todos los meses hoy tenemos que haber preparado un short webinar de lumión donde estaremos viendo sobre comparativa de paisajes y puntos de vista probablemente este sea uno de los últimos que vamos a estar trabajando con lumión 11.5 ya que próximamente no se sabe cuánto está todo como muy incógnito pero se viene el lanzamiento de lumión 12 así que también quizás estemos hablando un poquito sobre eso y bueno ojalá sea el próximo ya el unboxing de lumión 12 si ojalá pero no sé estamos como que es una incógnita real nadie sabe pero bueno esperamos que sí que sea uno o dos más y ya tengamos lumión 12 pero bueno esperamos que puedan aprender así sea de un lumión 11.5 y que puedan despejar todas las dudas que tengan recuerde que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final de la presentación las vamos a estar contestando y bueno eso ya sin más creo que te dejo mariel el espacio a vos gracias sol y gracias por la presentación este en esta ocasión yo no participé en el webinar le pedía a dos compañeras arquitectas que utilizan lumión y les puso un reto el reto era diseñar el mejor render posible o sea la mejor imagen posible sin utilizar estilos de renderizado predeterminados a que ellos pongan los efectos que sea tamaño escritorio y que sea en 10 minutos y partiendo del archivo de glasshouse que es este archivo que viene de ejemplo entonces mis dos compañeras hizo cada una grabó su pantalla este y la verdad a mí me resulta muy interesante ver por más que el unión sea un programa como que bastante fácil de aprender y que a lo mejor ya sabemos usarlo a mí me encanta ver estos vídeos de otras personas utilizando los días en tutoriales en internet o sean por ejemplo estas compañeras porque les aprendo muchas cosas y bueno al final les voy a contar como que aprendí yo y bueno les vamos a poner una encuesta a ver qué render les gusta más entonces bueno pues sin más vamos a comenzar viendo las dos las dos comparativas como les digo es hacer el mejor render posible tamaño escritorio sin utilizar estilos predeterminados de renderizado en 10 minutos partiendo del archivo glasshouse nuestra primera diseñadora vamos a ver cómo lo hizo empieza en el archivo cambiando el tiempo activa cielos reales desde este punto selecciona un cielo real de mañana lo rota como para escoger la posición del sol vamos a ver lo sigue rotando por ahí está buscando a lo mejor algún ángulo con muchas sombras para que le dé un realismo importante ahora va a modificar el pasto está editando el tipo de pasto está viendo qué tipo de pasto le puede poner este pasto tiene como pintadito algunas flores así ya viene el documento aquí ella lo va cambiando y selecciona este de hierba europea me parece que aquí queda como que está dudosa en este momento del pasto que poner aquí edita la hierba de paisaje le cambia como que lo que tiene la hierba en vez de estas flores amarillas le va poniendo algunas rocas y también va vaciando algunos espacios como para que no se vea como tan tan lleno el el pasto del paisaje no entonces va aquí editando y va poniendo diferentes rocas y también la altura de la hierba y le pone un poco de hierba salvaje para que tenga diferentes alturas después se va la parte de materiales y edita el cristal exterior aquí le aumenta la reflectividad le cambia las reflexiones internas por aquí veo un chat perdón creo que no lo mencionamos pero las preguntas y los comentarios para mantener el formato de short webinar las vamos a contestar al final pregunten todo lo que quieran escríbanos todo lo que quieran y se los vamos contestando en la parte de preguntas y respuestas bueno aquí ella selecciona paisaje de alta calidad y está buscando algún árbol para poner como en una pues en un plano bastante como se diría como frontal no algo que va a salir en su render y igual pone plantas de alta calidad entonces bueno esta es una buena estrategia para lograr renders de calidad aumentada vamos a ver aquí va poniendo diferentes arbustos igual por acá pone unas macetas las va escalando y las va acomodando y luego las duplica de este lado regresa a la parte de naturaleza muy detallada y en las plantas les coloca algunos helechos que va escalando vamos viendo como va poniendo los helechos dentro de las macetas otro tipo de helechos toda la naturaleza que está colocando es de alta calidad o muy detallada más siempre entonces esta es una buena estrategia para cuando sabes a dónde va a ser tu render y solamente ponerlo donde la necesitas por ejemplo yo como diseñadora viéndolo desde fuera a lo mejor los arbustos que tiene ya atrás de las macetas para ahorrar digamos que capacidad del archivo yo no los hubiera puesto de alta calidad eso va como dependiendo de cada quien de cada usuario pero me gusta que los que están en las macetas y que el que está en el árbol si los ponga de alta calidad y me gusta lo que hizo con las macetas que una maceta del mismo tamaño la hizo tres veces y le cambió el tamaño entonces parecen estos sets de macetas que ya venden hechos de diferentes tamaños se ven muy bien aquí va acomodando estos plantos que puso aquí es lo que les comento por ejemplo ahí hay un arbusto de naturaleza de talla que queda atrás de la maceta bueno eso pues a lo mejor se puede poner un arbusto normal para no sobrecargar a nuestro programa ahí va acomodando dentro de las macetas las plantas eso a veces es complicado porque nos toma como que el borde de la maceta como referencia entonces hay veces que pues cuesta un poquito trabajo centrarlas o creemos que ya están no sé si a ustedes les ha pasado creemos que ya están y al final sacamos el render y está volando o algo así esto suele pasar y hablando de bueno pues de la experiencia de ustedes sé que la mayoría de las personas que nos ven son usuarios entonces los quería invitar a que hagan este reto a que abran su lumión a que abran la glass house y hagan el mejor render posible en 10 minutos y nos los compartan a lo mejor los podemos ir compartiendo en el próximo webinar y mostrándolos la verdad es que es algo interesante bueno aquí vamos a ver cuánto se tardó 6 minutos poniendo pues los objetos en el diseño y empieza a añadir efectos pone corregir fugas verticales pone sol pone hyperlight también utiliza reflexión pone corrección de color no sé si aquí pone algo pone ahí ya vi nubes volumétricas ahorita no está ajustando ningún efecto sino como que va poniendo todos los efectos corregir fugas verticales ya lo usó exposición lo pone en la parte artística pone agudizar y en avanzados se queda solamente con hyperlight y reflexión que ya los tiene y ahora se va a ir a ajustar estos efectos y a situar su cámara entonces va a buscar el mejor ángulo desde el principio tenía como muy claro que quería el frente de la glass house y solamente dedica tiempo a lo que se ve eso es algo como de apreciar porque muchas veces no tenemos en claro qué es lo que vamos a mostrar y pasamos mucho tiempo diseñando pues a lo mejor vistas que la verdad es que no tienen tanto chiste y perdemos de vista lo que sí se ve o le restamos atención por cosa de tiempo aquí va ajustando todos los parámetros que puso y va haciendo previsualizaciones dando clic en el centro de la pantalla va previsualizando me gusta como se ve sus nubes volumétricas por ejemplo yo siempre uso cielos reales y nunca había puesto más nubes es algo como que ya elijo el cielo que quiero con las nubes que quiero y jamás le hago esos cambios entonces está interesante ver eso también esta parte de corrección de color que pues te ahorras a la mejor pues producción ¿no? si desde aquí vas configurando el contraste que quieres la saturación que quieres por ejemplo aquí le baja un poco la saturación me gusta como se ve eso va cambiando el contraste entonces creo que te dan una imagen como ya con la postproducción adentro entonces me gusta mucho que haya hecho esto que lo haya tomado en cuenta porque creo que sí va a ser factor a la hora de renderizar como no tiene obviamente no se puede hacer postproducción en este reto sí siento que darse tiempo para hacer corrección de color va a ser la diferencia después va a activar los planos de reflexión acuérdense que siempre que se utiliza reflexión hay que ir añadiendo los planos en los que lo vamos a utilizar aquí da clic en ok y hyperlight le sube un poco la cantidad de hyperlight aquí cambia un poco el brillo del sol no sé qué tanto efecto tenga su sol porque tiene cielos reales y renderiza el render también era parte del reto no tener un render tan pesado su render toma creo que como 26 segundos si no me equivoco yo creo que sí va por ahí entonces bueno este fue el primer render se los enseño aquí no perdón bueno ahorita se los enseño bien puesto ahora vamos con la siguiente diseñadora no me regresé vamos con la siguiente diseñadora y ahorita les enseño el render terminado y les cuento como que donde pusieron los detalles y que es la parte que me llama a mí más atención esta diseñadora desde el principio toma una vista interior a mí se me hace curioso porque yo en Lumion no hubiera escogido una vista interior a lo mejor como si me dan la tarea hacer un render excelente en 10 minutos difícilmente hubiera escogido un interior entonces se aprecia que ella haya tomado como ese reto además o todo esto obviamente ya viene en el modelo de ejemplo los sillones el fuego todo esto ahí va situando su escena ella lo está haciendo desde antes la autora diseñadora lo hizo al final ella desde antes lo va haciendo y por ejemplo escoge un árbol que supongo que lo va a tener para una vista de exterior entonces toma este árbol como muy emblemático y lo va a colocar aquí en la parte de afuera ahí le va buscando como la mejor vista a este árbol que la verdad es muy bonito internet creo que está pagando déjenme bajarle un poquito la calidad a lo mejor va mejor un segundito perfecto después aquí entra efectos y está buscando algún efecto en específico y escoge el efecto de niebla esto me hizo muy curioso como que nunca uso la niebla yo entonces fue algo como muy interesante ver que alguien pusiera niebla la verdad es que si hago una escena de lloviendo le pongo niebla en el efecto de lluvia entonces que lo hiciera desde aquí siento que le aumenta realismo y la verdad pues es algo que yo nunca había tomado en cuenta por eso les digo que aunque ya sepamos usar Lumion bueno a mí por lo menos ya sabiendo usar Lumion me encanta ver como otros diseñadores lo manipulan porque siento que siempre va a ser distinto aquí se va a la parte de interiores voy a poner esa orquídea en la mesa y se va directo a fotografiar creo que va a poner algunas luces por ejemplo esto de las luces a lo mejor no lo tuvo que hacer la diseñadora que estaba trabajando en el exterior solamente con mover el sol con manipular el cielo ya tenía bastante control sobre las luces y cuando se hace en un interior a lo mejor para aumentar el realismo si hay que entrar en estos detalles y va a poner un control de reflejos este control de reflejos está en las utilidades no sé qué tanto de ustedes lo utilicen y es para que no se refleje todo demasiadas veces entonces estando en el interior para que no se vea todo lo que está pasando en el interior tantas veces en el cristal se pone este control de reflejos entonces ahí ya va a guardar su imagen y no sé si le va a hacer aquí le cambia la orquídea o sea regresa de la foto regresa al modelo o sea tiene un flujo de trabajo no de que ya termina aquí y me voy para allá sino como de correctivo en la parte que no le gustó ahí pone precipitación va a ser un render de lluvia aquí le está poniendo la lluvia va cambiando por ejemplo el tamaño de las partículas la cantidad de partículas añadir niebla extra y esta niebla ya nada más se agrega como a la parte de atrás corregir parpadeo poner líneas de lluvia en los cristales igual que las marcas de lluvia y va a ir añadiendo efectos para mí se me hizo súper arriesgado como que hacer un buen render con lluvia no sé como que verlo yo también bueno han visto ustedes estos retos que yo he hecho y son un me gusta hacer normalmente cosas un poquito más soleadas como que con mucho color y así entonces me sorprendió que ella hiciera interior y con lluvia pero la verdad es que es un fuerte ilumio en esta parte de la lluvia de la nieve entonces sí aprecio que lo haya como que tomado en cuenta igual pone Hyperlight como nuestra otra diseñadora igual pone reflexión aquí no le va a dejar poner la reflexión en los cristales por el control de reflejos que tiene pero me parece que luego la pone en algún mueble ahí actualiza perdón no un mueble pero la coloca como en el piso que me acuerde yo y como en los libreros también se puede usar reflexión como que a veces nos centramos a que la reflexión solamente esté en los cristales o en las albercas o algo así y también se puede poner en pisos también se puede poner en madera y la verdad es que tiene bueno por lo menos para mi gusto en cristal es toda la diferencia en el render si le pones reflexión o no le pones reflexión es toda la diferencia también es toda la diferencia en cuanto a tiempo no es lo mismo un render que no tiene reflexión a uno que sí tarda mucho más acá está viendo algunos otros efectos añade intensidad solar le baja mucho la cantidad y hace algo súper curioso que yo le quiero preguntar si alguien de ustedes hace esto ahorita les cuento aquí pone filtros yo no había visto tipo yo no había explorado hasta poner filtros me gustó se ve muy retro me gusta como lo hace y luego le baja la cantidad o se la sube no me parece que se la baja después entonces me gusta como que este filtro como que le da un toque diferente sin usar un estilo ya predeterminado por ahí ya les están poniendo una poll de cuál es el diseño que más les gusta ahorita que vean los rendes terminados me dicen vemos las respuestas aquí igual hace una corrección de color entonces las dos como que hicieron esta parte cambia un poco la vibración el brillo le va cambiando el contraste está bastante cálida su imagen y se aprecia como que lo que ella logra logra como un lugar acogedor aunque los muebles son muy modernos a mi punto de vista o sea como que si se ve un lugar en el que está calientito y afuera está lloviendo hay una tormenta pero yo estoy aquí entonces eso pues la verdad es que es un plus que la gente se sienta identificada con el render y que quiera estar en ese lugar ahora ahora vean esto ella le agrega contornos yo no había visto que a un render fotorealista le agregaron contornos y la verdad es que me encantó como se vio al final aquí le hace obviamente algunos ajustes porque no o sea sigue siendo un render fotorealista nada más que aquí va haciendo algunos cambios por ejemplo no extiende los contornos y ahorita le va a poner transparencia no va a variar el color y le pone transparencia y así se va viendo más el material real y no solamente este como caricaturesco y le baja la densidad del contorno y lo hace tan sutil que no se ve que es un contorno pero para mí como que remarca el sillón bueno yo siento que se ve mucho más realista igual que el árbol no sé qué piensan ustedes después de hacer esto renderiza en el escritorio lo hicieron en la misma combo le ponen número 2 ahí estaba el de la otra diseñadora y igual tarda 20 segundos en renderizar o algo así me encantó lo de los contornos la verdad nunca se me hubiera ocurrido nunca lo había hecho y quería preguntarles a ustedes que son usuarios de Lumion si lo hacen si lo habían hecho si lo habían visto su render tarda creo que sí igual 20 segundos sí más o menos el de las dos y este fue el primer resultado vamos a llamar que algunos ya votaron este fue el primer resultado a mí me encanta por ejemplo el detalle que le puso al pasto y a quitarle algunas cosas siento que le funcionó porque el modelo ya viene con algunas hojas puestas que sí le dan como textura pero sí siento que estaba como que sobrehecho tenía demasiada textura entonces me gusta como le bajó esa textura y además le pone como que más altura entonces siento que este pasto se ve delicioso como que quieres pasarle la mano encima casi casi y después este el árbol y la naturaleza muy detallada bueno es algo que que sí me encanta como se ve este arbusto me fascina igual lo mismo de los arbustos no a lo mejor yo estos hubiera puesto unos arbustos normales y de ahí en fuera me gusta como el tratamiento que le da al árbol que además de estar aquí tiene presencia como en todo este lugar y no hace aburrido este pedazo de pasto a lo mejor si este árbol no diera esta sombra pues se vería muy verde muy simple en realidad y nuestro diseñador ve bueno lo de los contornos que me encanta siento que como que sitúa muy bien la imagen y me encanta el resultado que tiene siento que que la escena en sí o sea el modelo es bastante simplista bueno además la glass house es arquitectura moderna y menos es más entonces bueno es un poco así a propósito pero me encanta el lo que ella logra diseñando el el exterior desde el interior o sea no por ser un render un render de interiores se olvida del exterior siento que hasta le pone un poquito más de peso del que bueno yo normalmente le hago y se ve realísimo o sea yo estoy viendo por la ventana y siento que sí es entonces me encantó ese detalle que hizo y lo de agregar reflejos en el mueble y en el piso por ejemplo esta calidad estas sombras siento que son bastante buenos entonces bueno estos fueron los dos renders ya no vi la votación no manches quedamos 50-50 sí fue un error mío mil disculpas sin querer la lancé a la mitad de tu presentación dije ay no no me mates sí pero bueno voy a probar al final del webinar a ver si o la lanzo ahora no ya votaron me parece votaron 75% no me aparece 57 4 de 7 ah sí tengo dislexia voy a volver ahora que ya terminamos con los dos y lo tenemos ahí en los dos en pantalla los voy a volver a lanzar y ahí votamos a ver cuál es la que más me gusta y yo digo después cuál es la que mejor me pareció y a vos Mariel lo mismo dale ahí está pues igual van bastante parejos sí es como que son bastante bastante ¿ya? ¿a no? ¿no? ¿a no? todavía faltan votar 5 personas vamos a ver unos segunditos más ¿está ganando el B? no lo puedo creer sí juré que iba a ganar el A por mucho ¿sabés que yo también? sí como que lo vi más como que llamativo del exterior y eso pero wow igual el B está bastante lindo pero no sé claro no el exterior me fascinó lo que hizo con el exterior y lo que les digo obviamente la glass house es muy simple ¿no? si esto fuera un interior como que un poquito más con otros muebles y así todavía luciría más pero ¿qué reto tan grande como que gané este render de interior cuando está tan simple? me gustó eso claro bueno ya está la terminamos ganó 60% el modelo B y 40% el modelo A interior lo he esperado yo también como Mariel pensé que iba a Anuela la verdad y yo votaba Anuela como Mariel también no sé la verdad me sorprendió este a mí me sorprendió como que el B se me hizo más arriesgado el A se me hizo me gusta mucho pero se me hizo muy seguro y el B me gustó que arriesgó claro y eso verdad por ahí creo que no tenemos ninguna pregunta referenciada como que al diseño si nos quieren compartir sus comentarios con confianza que les gustó que no les gustó que vieron nuevo yo les digo lo de la neblina y lo de los contornos pues jamás le hubiera puesto como que esa tensión o jamás los hubiera contemplado igual en el modelo A en lo del pasto pues jamás le hubiera puesto como que tanto al pasto y más si no es como el material de pasto 3D como que lo hubiera dejado ahí y creo que es lo que le da más realismo al render entonces si nos quieren comentar qué es lo que más les gustó y eso mira por ahí hay otro que también está sorprendido de los contornos como yo muy bien los reflejos todo el mundo los usa bueno yo siempre los he utilizado los reflejos pero no utilizo control de reflejos casi y siento que por ejemplo sus vidrios se ven muy limpios en el B no se refleja nada del interior entonces te permite ver mucho más al exterior entonces me gusta eso de la esferita que utilizó en control de reflejos la verdad yo lo había visto en algunos tutoriales pero nunca le he utilizado yo ya lo voy a empezar a utilizar en escenas interiores me pareció muy lindo y por aquí tenemos alguna pregunta de licencias que dice ¿tendrá el programa alguna licencia por suscripción mensual o donde no venga con librerías pero sí con todas sus funcionalidades? me parece que no no sé si tú sabrás a lo mejor más el tema pero normalmente solamente se manejan como dos tipos de licencia que es Lumion Pro y Lumion Normal Lumion Pro tiene como que las librerías un poco más extendidas tiene materiales de algunas marcas como que venden materiales en internet entonces es la diferencia entre el Pro y el Normal entonces a lo mejor el Pro es un poco más más caro el Normal es un poco más económico y en general bueno en el cambio de versión a lo mejor traen algún pues algún nuevo programa de licencias no estoy muy segura solo nos puede ayudar un poco más con el tema no yo creo lo mismo que vos según yo tengo entendido no Lumion no tiene suscripción mensual pero bueno cualquier consulta de este tipo la hacen directamente al equipo de ventas no sé si me querés pasar la dispositiva perdón sí no hay problema así pueden ver cómo pueden contactarnos ahí está perfecto bueno aprovecho a hablar un poco sobre nosotros y les digo dónde pueden comunicarse nosotros somos Aufilio Informática distribuidores autorizados de Lumion en Latinoamérica lo que nos permite brindarle a ustedes beneficios como pagos en moneda local y soporte en español si les interesa alguna pregunta o saber más sobre Lumion acá en pantalla tienen todos nuestros contactos y nuestras webs recuerden que tienen acceso a una prueba gratuita de Lumion para ustedes y pueden contactarnos vía mail a ventas arroba aufilioinformática punto com pueden ver este y todos nuestros webinars los que hicimos y los que haremos en un futuro en nuestro canal de YouTube Aufilio Informática y si nos siguen en Facebook o LinkedIn van a poder ver que avisamos todos los webinars que vamos realizando así que nada si queda alguna duda o lo que sea que quieran saber nos pueden contactar por cualquiera de estas redes perdón los invito igual al reto a que abran este archivo se tomen el tiempo 10 minutos el mejor render que puedan sacar incluyendo tiempo de renderizado tamaño escritorio y mándanos al Facebook y lo podemos si ustedes quieren con el crédito publicarlo estaría muy bien si si obvio nos lo pueden mandar y nosotros obviamente siempre dándole crédito al autor lo compartimos y nos cuentan que que fue los retos que se encontraron a la hora de hacer un renderizado en 10 minutos que honestamente yo no sé hacerlo pero me imagino que debe ser muy difícil y bueno nada alguna expectativa Mariel para Lumion 12 la verdad yo estoy emocionada el otro día vi un video bueno primero ya cambiaron el logo entonces el logo nuevo está más moderno y vi un video como del preview que es el primer video renderizado con Lumion 12 y se ve que los objetos están increíbles se ven como muchos efectos de video que me encantan como uno escrito a lápiz entonces bueno estoy emocionada la verdad ojalá que sea el unboxing el próximo mes ojalá igual es yo creo que es o el próximo o el próximo es decir noviembre o diciembre ya o sea ya lo respiramos Lumion 12 y encima yo vengo a traer una pero la novedad de la novedad que me van a amar nos van a amar vengo a decir cómo conseguir la actualización gratuita wow me lo pueden creer a partir de el 1 de octubre o sea esta semana creo que fue cuando compramos una nueva licencia de Lumion 11.5 para obtener una actualización gratuita a Lumion 12 cuando esté disponible es decir si compras ahora Lumion 11.5 cuando salga Lumion 12 va a estar la actualización gratuita y sale este año o sea ya sí que sí o sea nos queda octubre noviembre diciembre y diciembre casi no o sea yo le doy el año pasado salió noviembre entonces yo le apuesto así no tenemos fecha obviamente pero suena entonces apúrense a comprar obviamente se compra con mejor precio la de 11.5 entonces está súper bueno el tip por eso por eso es como vine a traer pero el ofertón del momento buenísimo así que bueno nada quedamos a la espera entonces de Lumion 12 ya le pasé el tip de de cómo conseguir la actualización gratuita ya Mariel comentó sobre el desafío que les proponemos a ustedes que nos manden así nosotros lo publicamos que me parece súper interesante y súper entretenido y ustedes pueden dar a conocer sus trabajos así que bueno también recuerden que tienen a su disposición un trial gratuito de Lumion para que puedan probar ya sea su primera vez o no ya sean más expertos y bueno creo que esto es todo espero que la hayan pasado también como nosotras y que nos esperemos en el próximo webinar claro que sí nos vemos el próximo mes gracias por todo adiós gracias chau chau que tengan un buen fin de semana gracias Mariel gracias a todos chau 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 a chau chau a chau para